Bienvenidos, así comenzamos en la Televisión Pública, la segunda edición de Noticias. Buen comienzo de semana. Hola, Velo, buen día. ¿Cómo estamos? Buen mediodía, bien, muy bien. Acá estamos, muy atentos. Sí, claro, hasta la una y media de la tarde. Con mucha información, denuncia del PAMI por irregularidades en la vacunación contra el COVID-19 en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, y precisamente la denuncia que concretaba a propósito de la no aplicación de las dosis a los afiliados del PAMI en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos con el móvil, estamos con Laura Maiocchi. Primeros detalles de lo que está pasando ahora. Laura, buen día, bienvenida. ¿Cómo te va, Pablo? Verónica, lo cierto es que acaba de ingresar aquí a esta sede del Ministerio Público Fiscal, aquí ubicados en el barrio de Belgrano. Por supuesto, estamos en la calle, en la avenida Cabildo, el 3067, Luana Volnovich. Acaba de ingresar en calidad de testigo y acaba de decir, o de llamar a la tranquilidad, por lo menos para los afiliados y sobre todo para aquellos que quieran vacunarse diciendo que los vacunatorios, los tres famosos vacunatorios en cuestión, el vacunatorio de San Cristóbal, el vacunatorio de Villa de Voto y el vacunatorio de Parque Chacabuco, ahora, ahora recalcamos, están comenzando a funcionar bien. ¿Qué ocurrió? Trajo parte de los expedientes, parte de lo que la justicia le va a pedir, a exigir en esta investigación que se está llevando adelante. Recordemos que hubo procedimientos, no solamente en el Ministerio de Educación de la Ciudad, claro, sino también en las sedes del PAMI, que vienen a cuento de esta denuncia, donde se habló en las redes sociales de una suerte de heladeras llenas y vacunatorios vacíos. Viene aquí a presentarse la titular del PAMI frente a la justicia, para decir que el inconveniente estuvo en los padrones del gobierno de la ciudad y que no fueron, de alguna manera, chequeados, y que fue llamando a la gente de una manera compulsiva, es decir, no fueron chequeados y no esperaron, como hace, por ejemplo, otras zonas de la República Argentina, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de manejarse con las personas que llaman voluntariamente a inscribirse o que ya se inscribieron, porque recordemos que la vacunación no es obligatoria y sí, por supuesto, es voluntaria. En este marco decía lo siguiente Luana Volnovich. Lo que quiero decir es que, primero, una buena noticia es que desde hoy, el lunes, desde hoy a la mañana, los vacunatorios del PAMI están funcionando normalmente, trabajamos con la ciudad de Buenos Aires durante el fin de semana y hoy desde las 8 de la mañana tenemos los turnos asignados de forma correcta, es decir, turnos de gente que se inscribió y está funcionando todo perfecto, eso me parece importante decirlo. Más allá de eso, que es la responsabilidad de todos, que nos pusimos a trabajar el fin de semana para resolverlo, que lo pudimos resolver porque la ciudad de Buenos Aires con sus equipos técnicos durante el fin de semana reconoció el error de haber asignado de forma compulsiva los turnos y al haber reconocido ese error nos permitió, la verdad, poder trabajar para que esto funcione. ¿Qué pasa con los padrones? Sí, más allá de eso, es importante, yo hoy me presento acá para, traje los papeles de alguna manera que certifican lo que nosotros vimos, detectamos la semana pasada, que es la irregularidad en la asignación de los turnos. Entonces, recordemos cómo es el sistema de turnos en la ciudad de Buenos Aires y en todas las provincias, pero en la ciudad de Buenos Aires. Vos te inscribís y cuando te inscribís te dan un turno. Lo que nosotros habíamos detectado es que eso no estaba pasando, sino que habían hecho una asignación de turnos compulsivas en base a unos padrones que la ciudad de Buenos Aires ya tenía de afiliados del PAMI que se atienden en los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires y nosotros lo que de alguna manera detectamos era que la gente no venía y era porque no les habían avisado, porque habían hecho una asignación de turnos compulsiva en un padrón X, que eso había sido el error y por eso nosotros venimos acá a decir que más allá de que se resolvió por el trabajo en conjunto y porque ellos resolvieron el problema que dio origen a esto. Igual venimos, obviamente, porque hay una investigación por la irregularidad de la asignación de turnos, así que vengo a traer los papeles de los turnos, de los turnos de las casi 400 personas que tiene cada punto que dice la manifestación de las personas que decían yo no me inscribí y eso es lo que venimos a traer para que...